¿Qué estará pensando? ¿En la información que obtiene gracias a su refinada sensibilidad? ¿Estará meditando qué otra botella regustar? ¿O en el hecho que se puede llevar 6 idénticas a esta al precio de 5? La Cava de Tienda Inglesa presenta la fiesta del vino. La mejor selección al mejor precio. El maridaje perfecto. Promociones en la más amplia variedad de vinos y productos exclusivos. Brinda con hasta un 20% de descuento con tarjetas ClubCard. Chin Chin. Por la fiesta del vino en tienda inglesa.